Alrededor de un centenar de empresas y organizaciones sociales se han dado cita esta mañana en la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba. Allí han podido participar en la jornada ONG Empresa, juntos para multiplicar el impacto social, un acto con el que se pretende poner en práctica de forma efectiva la característica solidaria del tejido empresarial cordobés. Sí, hemos descubierto que la empresa cordobés es una empresa solidaria, una empresa comprometida con su entorno, con sus proveedores, con sus trabajadores, con el entorno en el que se desarrolla, con Córdoba en general. No solamente con la creación de empleo, que quizás sea la principal apuesta que tiene que tener una empresa, sino también con la relación con el medioambiente, con la relación vecinal y con la relación laboral y de trabajo social de su entorno. La jornada, que ha contado con proyecciones, mesas de diálogo y una actividad de networking, ha sido organizada por la Confederación de Empresarios y en colaboración con la Fundación Caja Sur y el proyecto Córdoba Social Lab. Es una apuesta que requiere tiempo, el social lab lleva cinco años trabajando para orientar y estructurar de una forma autónoma a las organizaciones sociales y ahora es el momento de conectar con el mundo empresarial, con su responsabilidad social corporativa, para hacer fuerza, para hacer una alianza que nos permite dar un salto en lo que es la relación de la empresa y de lo social con nuestro entorno y con la generación de valor social y económico. Con ello, la jornada se presenta como un punto de partida para llegar a la solución de problemáticas sociales a través de actuaciones de base empresarial.